It's Luke's time. Faltan 12 días. 17 de febrero. Las mejores peleas. No te las puedes perder. ¡Hola, hola! Ya es lunes 5 de febrero y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Como era de esperarse al Super Bowl 52, fue la tendencia más googleada de este domingo. Y la verdad es que el partido no decepcionó. Sobre todo a los seguidores de las Águilas de Filadelfia, que le ganaron 41 a 33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra y conquistaron el primer supertazón de su historia. Dicen los que saben que esta ha sido una de las finales más emocionantes de la NFL, porque cualquiera de los dos equipos pudo haberse llevado la victoria. Sin embargo, en el último cuarto le quitaron el balón a Tom Brady y ese fue el fin para los Patriotas. Y bueno, así como el partido inundó las redes sociales, el show de medio tiempo no se quedó atrás. Esta vez estuvo a cargo de Justin Timberlake y sin duda generó muchos comentarios. A unos les fascinó, a otros se les hizo un poquito aburrido y muchos más se quedaron esperando que en algún momento aparecieran NSYNC, Madonna y hasta Britney Spears, porque se estuvo rumorando que el show tendría un invitado sorpresa, pero resultó que era puro cuento. Lo que sí sorprendió a muchos e incluso se volvió meme, fue un niño del público con el que Justin interactuó casi al final del show y que se portó súper indiferente con el cantante cuando pasó junto a él. La red lo llamaron Selfie Kid porque en lugar de bailar y ser feliz al lado de Justin, se la pasó viendo algo en su celular. Lo máximo que hizo fue pedirle una selfie que seguro salió bastante incómoda. Otro tema que también se googleó intensamente este domingo fue la noticia de que Kylie Jenner ya es mamá. Así es. Después de un misterioso embarazo donde estuvo completamente alejada del ojo público, la más pequeña de las Kardashian finalmente anunció que dio a luz a su primera hija el pasado 1 de febrero. Esto lo hizo a través de un video en su cuenta de Instagram en el que compartió con sus fans muchas imágenes de su embarazo y de todo lo que estuvo haciendo durante los últimos 9 meses. La verdad el video está muy bonito y ya lo vieron más de 26 millones de personas. Si a ti también te da curiosidad echarle un ojo, te dejo el linkcito para que lo hagas en la descripción. El Super Bowl es un momento estelar para presentar trailers de nuevas películas y Marvel Studios decidió aprovecharlo. Durante el juego de ayer difundieron el más reciente avance de Avengers Infinity War y el tema se volvió trending topic. En el video pudimos ver a casi toda la plantilla de superhéroes de Marvel, entre ellos Spider-Man, Hulk, Iron Man, Doctor Strange, Capitán América y varios más. Lo que no vimos fueron nuevos detalles de la trama de esta cinta. Así que lo único que sabemos desde el trailer pasado es que los Avengers se enfrentarán al malevolo Thanos y ya. Lo bueno es que cada vez falta menos para poder ver esta película que ha generado grandes expectativas en todo el mundo. Su fecha de estreno está marcada para el 4 de mayo. Así que en menos de tres meses sabremos si valió la pena tanta espera y tanto dolor. El vienes pasado fue cumpleaños de Kaeli y lo celebró dándonos una gran sorpresa. En sus redes sociales nos enteramos que es la portada de febrero de la revista Maxim, una publicación que se distingue por sacar el lado más sexy de los famosos. Y ella no fue la excepción. La verdad es que Kaeli se ve ultra sensual en esta portada y deja ver un poquito más de lo que nos tiene acostumbrados. Pero además dio una entrevista muy entretenida a Maxim donde nos cuenta su historia en YouTube y sus planes para este año. Si eres Kaeli y ya tienes la revista, no dejes de presumirnosla en nuestras redes sociales. O mejor aún, métete a mi Instagram y dale corazón a la portada de Maxim donde aparezco yo. Los Juegos Olímpicos de Invierno comienzan este 9 de febrero y nadie los va a disfrutar con la misma intensidad que los polinesios. Lo decimos porque ahora mismo se encuentran en Corea del Sur, que es la sede de este evento deportivo tan importante. Según nos dijeron en su blog pasado, Leslie, Karen y Rafa se van a quedar a vivir ahí durante todo un mes. Así que estamos seguros de que van a grabar videos súper buenos donde nos van a mostrar a detalle la cultura de ese país. Y de paso nos dejarán ver la emoción olímpica que seguramente ha inundado todas las calles. Lo único malo es que los vamos a extrañar muchísimo en México, ¿no? Pero nos vamos a divertir bastante viendo cómo se adaptan a un lugar tan diferente. Vamos a estar aquí viviendo en Corea por un mes. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Hoy por ser 5 de febrero te recomendamos que veas el video de cultura donde Chris Bao y Justin Gobea visitaron una exposición sobre la constitución de 1917. Porque sí sabes que hoy es el día de la constitución, ¿verdad? No te pierdas este video porque te aseguro que vas a aprender unos buenos datos. Velo sobre todo si no pediste saludos porque hoy le diremos hola hola a más de 37 Elliot fans que ya me siguen en Instagram. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Jeremías Natanael porque hoy cumple un año de edad. Gracias a todos por ser parte. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.